Los habitantes del edificio Libertad Condominio han lanzado una denuncia pública por las constantes inundaciones en las calles 71 cada vez que llueve. La situación se registra en la carretera que conduce a la puerta de 25 de agosto, debido a un hundimiento en la vía. La obstrucción de las alcantarillas genera la acumulación de agua durante las lluvias, ocasionando severas inundaciones que afectan tanto a la calle como al interior del condominio, ya que el agua desciende por la rampa de acceso vehicular y entra al edificio alcanzando hasta un metro de altura en este sótano. Por suerte esta vez los vehículos lograron ser evacuados. La vía vial, la maña vial, en este último sótano son entre 7 y 8 metros promedio. Y se inundó casi un metro del último sótano, casi un metro de agua, afectando ascensores, bombas, todo lo que decimos que existe en la parte de abajo, totalmente todo. Los residentes expresan su preocupación por los posibles daños que a sus vehículos esta situación pueda generar, además del riesgo que inundaciones representan para los cimientos del edificio. A esto se suma el desacuerdo por el cobro del servicio del vehículo que succiona las alcantarillas. Como los carros pensados con la refinería, Banco Petrol y la zona Yondo son de 80 más toneladas, claro al reducir el golpe han hundido esa valla vial, la tienen toda triturada, la tienen toda agua ensalada, y entonces ahí acumula, aquí los manjoles, es una batería completa, es una batería que se forma ahí. Por lo anterior, hacen un llamado urgente a las autoridades locales para que intervengan y solucionen el problema, evitando consecuencias más graves en el futuro.